Vamos a caminar hasta el primer escalón, y ustedes ya nada más hacia arriba. Pues ahora estamos en la FEPADE, que es el área especializada de los delitos electorales, y continuamos con estas denuncias, que como les decíamos hace un rato en la PGR, pues es un grave crimen que los recursos de los mexicanos se utilicen en esquemas de compra del voto y mapacheo del PRI. Estamos hablando de la Operación Zafiro, que atinadamente, mexicanos contra la corrupción, México evalúa, el gobierno de Chihuahua contra Duarte, demostraron cómo, con empresas fantasma, es decir, un modus operandi de compra-venta de facturas, estados de la república, que de por sí están quebrados y endeudados, lo poquito que les queda, lo desviaban a través de empresas fantasma, para luego terminar en mapacheo electoral, compra del voto, en entidades federativas donde hubo elecciones. Y nos referimos al proceso que hubo, donde Luis Videgaray, que era de Relaciones Exteriores, luego, perdón, antes el de Hacienda, los mismos del SAT, permitieron este esquema. Fíjense, Empresas Fantasma, Sinax, recibió 125 millones, lavaron el dinero y terminó en un estado, en una elección electoral local. Futura, 117 millones, Faga, 87 millones, Samex, 59 millones, y así me puedo ir, es interminable. Y esto es únicamente lo que corresponde a Operación Zafiro. Hay muchas más redes, como la estafa maestra, y otras como el gobierno de Nuevo León, que también Rodrigo Medina sale raspado, donde su gobierno, su tesorería, desviaron recursos públicos nuestros para elecciones del PRI en otras entidades. Aquí hay dos mensajes. Antes de que AMLO llegue el sábado y perdone a todos los corruptos, ya por lo pronto, esta denuncia lleva su curso legal, está en trámite, y no podrá ponerle un borrón y cuenta nueva a un punto final, porque ya está denunciado en la PGR, en la FEPADE, y posteriormente en el INE. Y dos, urge, urge ir por los factureros, urge ir por las empresas fantasma. Son dos billones, dos billones son mil millones. Es la mitad del presupuesto de este país que se desvía, que se evade, y termina en bolsa de gobernadores corruptos, en lugar de terminar en escuelas, en hospitales, en calles. Bien, estamos ante la Operación Zafiro, uno de los tantos modos operandi de la peor generación de gobernantes corruptos que ha tenido la historia reciente de nuestro país. Dinero de todos los mexicanos que tenía que haber sido utilizado para luchar en contra de la desigualdad, para brindar mejores oportunidades a millones de mexicanos, terminó en campañas políticas del PRI, terminó usándose para tratar de pervertir elecciones y pervertir la democracia en nuestro país, para comprar el voto de muchísimas personas. De verdad, cuando nosotros pedimos que se funcione a los responsables, no lo hacemos en un acto de revancha, sino en un acto de justicia. Todos los políticos que le han fallado a México merecen estar en la cárcel, merecen ser sancionados. Por eso el día de hoy estamos unidos otra vez en este esfuerzo, como lo hemos hecho en otras ocasiones. Recuerden que la Jornada Nacional Anticorrupción la empezamos hace más de un año nosotros juntos. No es la primera vez que alzamos la voz en contra de los políticos corruptos y que buscamos que la justicia pueda ser la que dicte el futuro de estos políticos. Hoy estamos ante un nuevo caso, hay que recordar la estafa maestra que también se desviaron más de 7 mil millones de pesos. Hoy, más de 800 millones de pesos utilizados para pervertir la democracia y las elecciones, de verdad, no tienen vergüenza. Si tienen que robar, es muy malo. Robarle a los pobres, de verdad, no tienen madre los políticos que lo han hecho. Y hoy estamos aquí alzando la voz por millones y millones de mexicanos. Y esperemos que la amnistía que está proponiendo el presidente electo sea solo un discurso y que no sea en la realidad. Los mexicanos votaron en las pasadas elecciones para que el país se transformara. Votaron para que pudiéramos luchar en contra de la corrupción y también de la impunidad, que es la que acompaña a este sexenio. Este, el que estamos terminando, es el sexenio de la impunidad. Y Andrés Manuel López Obrador, el presidente electo que ya va a entrar en funciones, no puede ser cómplice de esta generación que le ha fallado tanto a nuestro país. Hace un año y medio venimos a la FEPADE a denunciar la red de corrupción de César Duarte mediante la que se desviaron recursos a las campañas electorales del PRI, recursos del pueblo de Chihuahua, recursos de las niñas, de los niños, de los estudiantes de Chihuahua, de los adultos mayores de Chihuahua. Después, Javier Corral demostró que esa red de corrupción efectivamente se había dado y hoy César Duarte es un prófugo de la justicia. Hoy venimos a hacer una denuncia porque Mexicanos contra la corrupción, esta gran organización social, tuvo a bien comprobar que no era un caso aislado, que era un modus operandi que se extendió al menos a ocho estados y que se desviaron más de 800 millones de pesos. Esta es la red de corrupción que le dio agua destilada a los niños con cáncer, por eso estamos exigiendo que haya justicia, porque la justicia es la única vía para romper el pacto de impunidad, para romper el ciclo de impunidad. Bueno, síganos, vamos a seguir denunciando y mandar un mensaje claro. La corrupción no se perdona, no vamos a secundar esta amnistía si de por sí los corruptos en México ya están por demás llenos de impunidad, llenos de dinero, pues no es posible que cuando un gobierno llega y promete ir contra la corrupción del PRIAN, se desdice. Un gobierno que llega y promete reversa el gasolinazo, se desdice. Un gobierno que llegó prometiendo fiscalía autónoma, se desdice. Y hoy, la gasolina a los 22 pesos, fiscal carnal que vendrá próximamente, ayer un show en la Cámara de Diputados con el fuero, y no se diga este desagradable, pues obviamente pronunciamiento de que se va a perdonar a los corruptos.